Ya se viene la feria de Santiago Apóstol. Todo mundo está preparada, preparado para este festejo tradicional. El festejo de Santiago, allá en Zacatepec, que cada año no puede faltar. Ya sabe que el día grande de Santiago es el día 25, pero desde antes ya hay actividad. Ayer hubo una conferencia de prensa donde se dieron a conocer los detalles ya de este festejo que va a comenzar de manera oficial desde el 18 de julio y va a concluir el 6 de agosto. Todo comienza en la iglesia, el día 14 de julio, Misa de Acción de Gracias, el día 16 comienza el novenario y las procesiones, y del 21 de julio y hasta el 24, actividades culturales. El día 24 será la entrada de flores con una procesión desde las afueras de Zacatepec. Acuérdese, se juntan de varios lugares, ahí en la entrada y van en procesión hasta la parroquia. Y por supuesto, el día 25 es la mera fiesta, mañanitas, temprano, quema de portada y castillo por la noche, castillo de luces, y comienzan las actividades en el Teatro del Pueblo. Todos los días, actividad cultural en el Teatro del Pueblo hasta el día 6 de agosto. Déjenme ver, a ver si la producción me dice quién va a estar ahí el 25 en el Teatro del Pueblo. ¿Quién? No se ve, ¿verdad? Es que mire, mire cómo mandaron el cartel, todo abigarrado ahí, todo junto de un solo golpe ahí todos los días de actividad. Ahí está, mire, si usted lo puede ver, copielo, péguelo y amplielo para ver si puede ver qué días, qué va a ver el día 25 en este gran festejo. Ahora sí al 100%, ya superamos la pandemia, y todo está dispuesto para la gran fiesta de Santiago en Zacatepec. Zacatepec, castillo de luces, portada, actividades culturales. ¡Ah! Y también aquí, mire, aquí a un lado del Estadio Agustín Coruco Díaz, ahí en el, en la explanada Zapata, va a estar el famoso, que le llaman Mercadito, pero más bien es como la zona de bares, lo que antes era la zona de bares, ¿se acuerda? que estaba ahí en, entre, en, donde está en la cancha de frontón, que ahí estaban los bares, bueno, pues ahora los bares se van a poner ahí en la explanada, le llaman Mercadito, es la zona de bares, ahí puede echarse usted una cervecita, un mojito, un, ¿cómo le llaman al azulito? un pitufo, bueno, todo lo que usted quiera, ahí beber, también hay alimentos, y ahí sí va a haber espectáculo artístico, también se va a extender hasta el 6 de agosto, todo listo, todo listo para la gran feria de Santiago Apóstol en Zacatepec. Por supuesto, juegos mecánicos, exposición comercial, todo lo que matiza, le da sabor, color a una feria tradicional. Gracias por ver el video.